Carmen Lomana se ha mostrado siempre sin reparos a la hora de dar su opinión sobre diferentes asuntos. Recientemente atacó a Manuela Carmena por defender a los inmigrantes o a las iniciativas que defienden la exhumación de Franco. La empresaria vuelve a la carga esta vez para mostrar su opinión sobre el movimiento feminista o el conflicto catalán con algún miembro de OT 2017, de por medio. Advertisement Carmen Lomana critica a Alfred García, de OT 2017, la que será concursante de Masterchef Celebrity 3, se muestra en contra de Alfred García por haberle regalado a Amaya el libro, España de mierda, algo con lo que se indignó. Teníamos muchos problemas con los separatistas catalanes y a este chico, que es catalán, se le ocurre sacar este libro, cuenta la empresaria en una entrevista a la razón que recoge Ecotv. Y, encima, la niña todo el rato repitiéndolo, añade. En el momento en que insultan a mi país ya me da igual el contenido del libro, ya no lo soporto, recalca. Pero también guarda palabras para tu canción, el tema que representó a España en el Festival de Eurovisión 2018 y que califica como, lo menos pegadizo, más aburrido y más antiguo que se puede imaginar. A Amaya les califica como una, pareja cursi, y se muestra partidaria de haber mandado, lo malo, para haber quedado en mejor posición. Lejos de quedarse en esto, se atreve también a hablar de otros temas polémicos. Mensaje para las feministas Además, me gustaría saber por qué las feministas solo apoyan a las mujeres de izquierdas, señala la concursante de Supervivientes 2015, que desea ver a ese grupo de feministas enloquecidas defendiendo a Inés Arrimadas del bullying que padece en Cataluña, o a Cristina Cifuentes cuando se insinuó su romance con un compañero del PP. Además, la empresaria se muestra en contra de que entre las mujeres exista, sectarismo en función de la ideología, y de que traten de legislar los piropos a las mujeres por la calle, a mí si me dicen una grosería me vuelvo, le contento y lo dejo, quiero parao.